Y bien amigos, ya estábamos con la comunicación que habíamos programado y prometido con el colega y amigo Pedro Rodríguez, que ha estado en conocimiento y revelando cosas muy importantes de este lastimoso incidente que ocurrió en Salto. Pedro, un gusto saludarte, buen día para vos. Buenos días, Jorge Bonica, es un gusto para mí también estar dialogando contigo. Contanos, Pedro, cómo comienza esto y la lamentable noticia de hace pocos minutos, ¿no? Y lo triste y lamentable sí es el muchacho, el militante político que estaba gravemente herido, fue operado y sigue internado, estaba grave. Eso es lo más lamentable del momento, estaba colgando unos carteles y una persona pasó y bueno. Luego regresó con un arma blanca y fue lo que propinó seis puntazos, seis puñaladas. Qué barbaridad. Ahora, lo que pasó inmediatamente, paralelo a la incidente que tú narrás, es que hubo inmediatamente, la política se metió en el medio, empezaron a lanzar rumores y hasta, no rumores, ¿no? Despreciar el hecho como un hecho político, estrictamente, ¿no? ¿Fue un hecho político, Pedro? Vos trabajaste muy bien hoy de mañana en tu programa de radio en Turística y revelaste algunas cosas importantes. ¿Nos podés contar? Sí, lo oficial, lo oficial que el Frente Amplio le está exigiendo a la policía que diga que es un hecho político, lo oficial fue una riña callejera. Ajá. La policía informa que es una riña callejera, llegan al lugar, atienden y no lo valoran como hecho político. Tampoco la policía va a valorar políticamente las cosas. Ahora, nosotros en el año 2017 entrevistamos a esta persona, esta persona es un militante del MPP, de la lista 609. ¿El agresor me estás hablando? El agresor. Ajá. El agresor. Tenía, en ese momento estaba enojado con Andrés Lima, que le había votado, y se define como frenteamplista. En ese año se definía como frenteamplista, en esa nota que hicimos. Y estaba enojado por la cuestión de una cooperativa de vivienda, que no la habían integrado, que le habían rechivado la solicitud, y él estaba pasando una situación compleja. Pero sí se presenta en la radio pidiendo una entrevista, diciendo, yo soy frenteamplista y quiero hablar de las cosas malas del frenteamplista, y cuestionaba duramente al intendente Lima y demás. Ahora, a mí me parece, Jorge, una irresponsabilidad de Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, de la presidenta del Frente Amplio, la doctora Mónica Cabrera, acá en Salto, diciendo que es un móvil político y hay gente... el móvil político de su propio partido. O sea, lo que dice Miranda y lo que dice la presidenta del Frente ahí en Salto, es que, a ver, si lo pasamos un poco en limpio, es que había alguien colgando carteles de Lima, que le decimos a la audiencia que no tiene por qué saber, es el ex intendente de Salto los últimos cinco años del Frente Amplio, y que pasó una persona y se originó un incidente político, como que era una persona colorada o blanca o de cabildo abierto, y que por esa causa se originó el incidente. Y vos decís que eso es un disparate. Lo dice el mismo agresor, que es una aberración lo que hizo, es irrepudiable totalmente lo que hizo, lo dice el mismo agresor, yo te voy a mandar el video de la entrevista, yo soy Frente Amplio, milité en la 609, estoy indignado con Lima por esto, por esto, por esto, lo dice el mismo agresor. Se define como Frente Amplio. Y esto daría por tierra el origen político, el decirle a ustedes lo del Frente Amplio o una cosa así, que es lo que quiso decir Miranda, ¿no? O sea, que hubo violencia por militantes de un partido y de otro partido. Esto fue un lío de momento, un lío que se armó en el momento y se pelearon. ¿Es cierto eso que...? Pero es interna, el hombre no lo podía ver a Lima, aparentemente. Correcto, y por eso, no sé si es cierto, en la versión casi oficial, pisó el cartel o como, digamos, pasó los pies por el cartel como menospreciando a Lima. Seguro, porque en la nota, yo le hice, también habla mal de Lima. Correcto. Que él tenía un problema personal con Lima, unas diferencias abismales con Lima, el agresor. Por eso se descarta muy el político, es un tema interno del Frente Amplio, desde mi punto de vista. Además, decía irresponsable Miranda y la doctora Mónica Cabrera, porque están como incitando a las masas. No dicen directamente, pero dan a entender que es alguien de... De otro partido. De la oposición, del Partido Colorado, del Partido Nacional, que pasó por ahí a agredir a los militantes representistas, y no es así. Bien, bien. ¿Qué consecuencias tuvo tu programa, que hoy estuvo muy picante, muy escuchado, y que revelaste esto? Me imagino que habrás tenido un montón de consecuencias de los oyentes. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias hubo? ¿Dirigentes que te llamaron? ¿Cómo fue, Pedro? Sí, sí, sí. La gente, los oyentes, dirigentes de todos los sectores, de todos los partidos, nos pedían la grabación del audio, de la entrevista. Nos pedían... Yo conozco al muchacho que está grave. El tema... Yo no puedo creer que utilicen la desgracia de la gente para conseguir votos. No puedo creer que utilicen el dolor de una familia, un hecho triste y lamentable que repudiamos, con el único objetivo de conseguir votos. Miranda, que es una figura a nivel nacional, acá en Salto se sabe que los partidos tradicionales son fuertes, que el Frente Amplio es fuerte, pero utilizar un hecho lamentable para conseguir votos es algo... Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? Muy triste, muy triste. Pero, además, triste es una locura, hay que ser demente. Sacando a la policía, que la policía cumplió con su trabajo, exigen que la policía diga que es un móvil político. La policía fue una riña, que había un militante colgando un cartel, pero hubo una riña y actuó. Bien, qué barbaridad, ¿no? Es increíble lo que pueden hacer por ganar una elección o por perjudicar a otro partido, ¿no? Qué lamentable todo esto. Bueno, Pedro, te agradezco enormemente este testimonio, te felicito además porque el que guarda siempre tienes. Vos tenías una confesión de Frente Amplista del agresor del año 2017 y hoy lo pusiste al aire y explotó Salto y esto habrá tomado ya alcance nacional. Me imagino que en medios de la capital también te... Todos los jugadores del país me están llamando. Te estás llamando. Además, lo más triste es el muchacho, nos repudiamos y que la justicia llegue hasta el hueso con esta actitud porque la violencia es terrible. Es un tema interno, diferencia interna del Frente Amplio que se están dando, ahora se están viendo. Los principales dirigentes de los otros partidos, ¿hicieron algún tipo de comunicado o aparecieron en los medios? Todos, todos, todos. Miguel Férez, Ciudadano, Germán Coutinho, Carlos Alvicio del Partido Nacional, todos, 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 obviamente, repudiaron los hechos. Y también se alejaron de, digamos, de haber participado de las cosas que dijo el presidente del Frente Amplio. No, en eso no omitieron la opinión. Bien. Rechazaron y repudiaron los hechos. Bien, bien. Pedro, te agradezco mucho, te reitero las felicitaciones. Me encanta el periodismo que haces, muy libre, muy independiente. Ojalá, ojalá, prospere la siembra de tantos años para que el periodismo sea realmente libre como lo haces vos. Te felicito y un abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Bueno, estuvimos con Pedro Rodríguez, uno de los periodistas realmente independientes, amigo, que ustedes no saben la lucha que ha tenido para llegar a conducir un programa de radio. Ahora está en un programa en un horario que es muy importante, en la mañana, que ha copado la audiencia y que ha marcado un antes y un después del periodismo en salto. No tengo ninguna duda. Creo que hay que apoyarlo a Pedro, hay que apoyarlo para que no caiga, porque hay muchos que lo quieren hacer caer, ¿no? Y los empresarios y los comerciantes lo tienen que apoyar en lo posible, en su espacio radial, para que el espacio se mantenga y haya un lugar libre, independiente, donde todas las voces se escuchen y todas las opiniones sean válidas. Seguimos adelante. En cualquier momento, continuamos con este informe salto.